Mis amores, les traigo una historia sobre el amor, el control, el poder, la hermandad, la corrupción y el costo de la belleza. Mi guerrera es Dolores, o Lola, quien es bella, fuerte, carismática y protectora. Sin embargo, usa drogas para sobrevivir en el oscuro mundo de las reinas de México. Concepción es la mentora que moldea a cada reina. Vive a la sombra de su hermano, quien la manipula y controla. Ambas han recorrido un largo camino, y saben quiénes son. De alguna manera, Lola y Concepción se conectan, con el plan de ganar la corona y escapar juntas, creyendo que ser reinas las liberarán. Señorita 89 comienza con un triste final, la elegida para ser la nueva reina de Miss México se arrojó al vacío. Permítame contarles la historia. En un bosque encantado de México, durante finales de la década de 1980, 32 reinas de belleza llegan, para tres meses de preparación antes de competir por el título de Miss México. A continuación conoceremos a las 32 representantes de los estados mexicanos. Dolores tenía una energía magnética, desde pequeña comenzó a moldear su vida para convertirse en la reina de México. Lo único que usaba eran sustancias adictivas para poder soportar a los pervertidos que la rodeaban. El primer día en la hacienda, Dolores es admirada por todos los doctores por su simetría y belleza. Por un momento vemos a Dolores y Concepción haciendo el primer contacto. Creo que Concepción también se dio cuenta de su belleza. Al igual que todas las reinas, Concepción tenía sus propios secretos. Desde pequeña, ella sabía quién era, a quién amaba y quién la atraía. Pero a sus padres no les agradaba tanto la idea. Así que ella fue obligada a casarse con un hombre, y luego asignada a liderar, asesorar, y orientar a las próximas reinas. Dolores disfruta creando problemas, saliéndose de la línea y rompiendo todas las reglas. E influye en las demás compañeras para que hagan lo mismo. Y eso fue exactamente lo que la acercó más a Concepción. Primero está el accidente. Antes de llegar a la encantada, Dolores ya estaba colgando de un hilo. Al parecer, la escuela organiza una cena con los empresarios y políticos más poderosos de México. Esa noche fue la primera vez que Dolores insinuó a Concepción que estaba interesada. Aunque esa fiesta será más organizada para que personas como el futuro presidente y otros patrocinadores eligieron a un par de reinas hicieran lo que quisieran. Y en un esfuerzo por defender a Dolores, ella arroja al gobernador por la escalera. Lo que ellas no sabían era que todo estaba grabado. Bueno, el caso es que entre ellas se deshacen del cuerpo y deciden mantener el secreto. En otra ocasión, Dolores está experimentando obstinencia de drogas y entra en pánico. Así que Concepción decide llevarla a su recámara y ayudarla a darse un baño. Luego, una noche de fiesta después de que Dolores había convencido al grupo Magneto, quienes estaban en la hacienda buscando las próximas modelos para sus videos. Dolores los convence de llevarla fuera de la hacienda. Ellos pensaban que era para divertirse, pero en realidad, el plan de Dolores era ayudar a su amiga Jocelyn. Jocelyn. Jocelyn ya no quería quedarse en la hacienda, estaba preocupada por su hermana que estaba desaparecida y quería ir a buscarla. Pero el esfuerzo fue en vano para Jocelyn porque la atraparon. Pero para Dolores fue solo el comienzo de su relación con Concepción. Ya que cuando llegan a la hacienda, Concepción se la lleva para su dormitorio privado. Esa noche fue solo el comienzo. Nos damos cuenta de lo arreglado que está el concurso, ya que Concepción decide elegir a Dolores como la próxima reina. Así que decide llevarla a la ciudad para algunas entrevistas y conocer a la última reina. Esa noche, la adrenalina las lleva nuevamente a romper las reglas. Y Dolores llega al cuarto de Concepción. Y solo verla respirar lo sentí todo. Ellas pasan un lindo momento. Pero qué lindo momento. Pero la felicidad fue corta. Al día siguiente, Chávez, el hermano de Concepción, las encuentra en la cama. Chávez se da cuenta de que Elena había entregado el video donde el exgobernador abusaba de Jocelyn y Dolores lo empujó. Aunque se notaba que Concepción le tenía miedo a su hermano, vemos que en realidad anhela proteger a las chicas. Vas a dejar que gane señorita México. Y luego vas a dejar que nos vayamos del país y te vas a olvidar de nosotras. Ella le promete la corona a Dolores y le asegura que cuando ganen, escaparán juntas. Luego cuando tengas la corona nos vamos a ir. Muy lejos. Pero una noche antes de que esto sucediera, bajo los efectos del alcohol y las drogas, a Dolores se le escapan las cosas de control y brinca al vacío. No tú. No sé por qué lo hizo. En un momento habla con Chávez de que él ya no la podrá controlar. No sé, dime tú qué piensas. Pero fue tan doloroso tanto para Concepción como para mí. En general, la serie profundiza en la cruda realidad del concurso de belleza, destacando la manipulación, el control y el abuso sexual infligido a las concursantes. La historia explora temas de género, poder y expectativas sociales mientras estas mujeres luchan con las presiones de conformarse con los estándares de belleza y al mismo tiempo afirman su independencia y deseos. A lo largo de la serie, vemos las luchas personales y profesionales de las concursantes, incluyendo conflictos entre ellas, normas sociales y sus propias ambiciones. Señorita 89 combina drama, romance y comentario social. Ante las injusticias, las concursantes, especialmente Elena, Dolores y Jocelyn, forman una alianza improbable. Comparten sus historias, se apoyan mutuamente e incluso intentan escapar de las garras de la encantada. Al menos Elena descubre la verdad, Elena logra grabar evidencia del abuso y exponer la verdad. Luego intenta buscar justicia. A pesar de la pérdida de Dolores, Elena y Jocelyn permanecen decididas a buscar justicia. El final de la serie queda ambiguo. Aunque Misoahaka, Jocelyn y Mirko son detenidos, el alcance total de sus crímenes y el destino de las concursantes permanecen desconocidos. Pero ya salió la segunda temporada, así que esperen la segunda parte de esta serie. Bueno, mis reinas, espero que sigan disfrutando estos videos, así que no olvides darle like y dejar un comentario. Y si tienes tiempo comparte el video. Ayúdame a seguir creciendo. Y como siempre, gracias por acompañarme. Te invito a ver el próximo video. Besos.